El hombre más poderoso de este mundo es ruso, su nombre Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado de la entonces Unión Soviética. Sus padres Vladimir Spiridonovich Putin, un veterano de la Marina Soviética, y María Ivanova Putina, una obrera de una fábrica local. Practica judo y sambo desde los 11 años, además de practicar deportes extremos, cuando no está asustando y presionando a Estados Unidos y la Unión Europea. En 1970 comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, de donde se graduó con honores en 1975. Ese mismo año, poco antes de graduarse, fue reclutado por la terrorífica y legendaria KGB. Al graduarse se le envió a estudiar en la escuela número 403, donde recibió instrucción de espionaje y obtuvo el grado de teniente de justicia. Ha tenido varios cargos públicos, entre ellos se destacan ser director del Servicio Federal de Seguridad, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, vicepresidente, presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Rusia y Bielorrusia, y por cierto es el actual y futuro presidente de tal nación. Es un gran estratega político, pues en su país es querido por estar a favor del poder militar, demostrado en 1999 cuando declaró la Segunda Guerra Chechena. Pero es capaz de camuflajearse a tal grado que en el exterior ha sido considerado pacifista. Prueba de esto es que en 2011 le fue otorgado el premio Confucio de la Paz, además de ser considerado para el premio Nobel de la misma categoría. Por si fuera poco, dejó perplejos a los expertos en economía, al aprovechar la caída de la bolsa para recuperar el 30% de los activos en gas y petróleo rusos que se encontraban en manos occidentales, o sea gringos, y además obtener ganancias por más de 20 mil millones de dólares. Según encuestas de opinión pública organizadas por la ONG Levada Center, el índice de aprobación de Putin es de 81%, la más alta puntuación entre los líderes mundiales. Una partidaria de Putin dijo, Vladimir Vladimirovich Putin es odiado solo por los partidarios de la mentira y los feroces enemigos de la verdad. Polítaria de Putin y la moneda. ¡Gracias!